y la belleza no se puede quedar fuera en este programa tan especial donde estamos consintiendo a mamá y por eso tenemos a un experto en la materia Elsa. Así es Antonella, un gusto y un placer recibir nuevamente nuestro programa Mildred de la Doña con un temazo que el día de hoy es importante que todas las mamás estén bien atentas para lucir guapísimas. Bienvenida Mildred, ¿cómo estás? Muchas gracias, muchas gracias. Pues muy bien, estoy muy contenta, quiero darles algunos tips para que luzcan perfectas este 10 de mayo que viene y pues todos los días del año que restan, hoy para mí los 40 son los nuevos 20, cada vez ves a las mujeres que se cuidan más, su cutis, su figura, el gimnasio, todo esto, ¿no? Entonces bien importante que tengan su cara, su cutis bien hidratado porque eso se refleja, entonces hay que comer bien, hay que tomar nuestros jugos para que eso se refleje nuestro cutis, ir con un buen dermatólogo para que te digan qué cremas son las que necesitas, las hormonas rigen mucho a la mujer en la textura del cabello, cómo traemos el cutis, entonces a veces compramos muchísimas cremas súper caras que no son las ideales para nuestras necesidades, no porque les sirvan a nuestra comadre nos van a servir a nosotros, ve con tu dermatólogo que te diga en qué estado está tu piel y qué ocupas actualmente, usando las cremas que realmente necesitas es donde vas a ver una verdadera diferencia. Por otro lado el maquillaje, usemos maquillajes luminosos, hidratantes para que no se nos vea la piel seca, acartonada, gris, entonces me tocan mamis que me dicen es que tengo las mejillas muy secas pero la zona T bastante brillosa, podemos utilizar un maquillaje luminoso, un maquillaje hidratante y en la zona T matificar con un polvo translúcido, pero así tus mejillas y el contorno de tus ojos están hidratados, no se ven grises o acartonados o marcada la arruga. También es por la falta de agua, ¿no? Cuando no tomamos mucha agua la piel se nos ve diferente, reseca. Exacto, los dos litros que no deben de faltar. Nos decías, la alimentación clave y base para todo. Sí, si necesitas alguna multivitamínico puedes tomártelo, ve con tu nutriólogo, ve con tu dermatólogo y vas a estar perfecta. El corrector igual, entre más producto pongamos, más podemos cubrir pero más se nos pueden acentuar las arrugas, entonces yo te recomiendo dos cosas, un corrector con tono meloncito naranjita para matar la ojera y un corrector claro para iluminar el área amarillito y polvear poquito. A lo mejor tienes que dar dos o tres retojes durante el día, pero vas a estar con la ojera cubierta y cero acartonada. Ahora el cabello, un corte moderno, algo en capas, flequillo largo, que te dé un look diferente y aparte te puede facilitar el secado si es que tú misma lo realizas. Si no, por ejemplo, nosotros en La Doña tenemos paquetes que entre semanas está el secado súper económico para que anden súper coquetas las mamás. Eso es muy importante, siempre andar lindas. Oye, y hay mamás que dicen, cuando tienen sobre todo ante bebés pequeños, que dicen no tengo tiempo, no tengo tiempo y es la excusa para andar desarreglada y de chongo, pero siempre debemos de darnos tiempo para nosotras. Un tiempito, fíjate que bueno que tocas ese tema. Yo cuando abrí el salón, te lo juro que llega la gente y decía, no traigo cita, traigo pizza y ya me tengo que ir. Entonces ideamos para que tú vayas a hacerte el cabello, las uñas, los pies, todo en una hora para que salgas rápido y salgas perfecta. Ahora bien, también la ropa es bueno tomarlo en cuenta. No nos pongamos ropa que no va de acuerdo a nuestra edad. Uy, importantísimo. Sí, porque nos podemos dar más edad, Antonella. Entonces, si yo me quiero ver moderna, a veces nos perdemos. Entonces, ¿tengo que utilizar ropa de jovencitas? No. Utilice ropa de acuerdo a tu edad, que traiga colores a la mejor vivos. Los colores neutros nos van bien a todas. Si quieres usar estampados que estén en donde tienes el área más pequeñita de tu cuerpo y también que no estés súper apretada ni súper holgada. Que te vaya bien al cuerpo para que te veas elegante, clásica, que resalte tu figura, pero que sea de tu talla. Ay, Mildred, de verdad que es bien importante que sea, como decimos, integral. ¿De qué te sirve tener un maquillaje ligero, un buen corte de cabello si no comes bien y tu piel no luce bien? Exactamente. O de qué te sirve cuidar todo y luego vestirte de manera inapropiada. Eso siempre él y yo lo estamos como recalcando mucho cuando tenemos las pasarelas, que hay que vestir acorde a la edad. Exactamente, exactamente. A la edad y al tipo de cuerpo que tengamos también. Hay que estar actualizadas y, bueno, como dicen, ir creciendo e ir adaptándonos, ¿no? Exacto. A la moda, pero de acuerdo a nuestra edad. Exacto, no importa que te la tengas, o sea, la cosa es que conozcas tu cuerpo, que lo ames y que resaltes tus fortalezas y restes tus debilidades, por así decirlo, ¿verdad? Que todas las tenemos. Claro, claro. Es bien importante. Oye, Mildred, ¿nos tienes una sorpresa para todas las mamás? Cuéntanos rapidito esta promoción. Tenemos un súper regalo para una mami bien afortunada de Mujeres desde la Raíz. Las vamos a consentir en la doña con un corte de cabello, con un tratamiento reestructurante hidratante de Dávines y un secado de lujo, para que el cabello te quede divino, brilloso y traigas un nuevo look. Oye, qué padre. Claro, está bruto, está padrísimo. Pues que participen a través de nuestro Facebook por ese súper regalo de la Doña Beauty Center y bueno, que no se queden fuera, Elsa. Así es. Es momento de entrar a nuestro Facebook, Mujeres desde la Raíz, y poner su nombre y participar. Muchísimas gracias, Mildred. Nos vemos pronto por aquí. Gracias a ustedes, Antonella. Gracias, gracias a todas.